¿Qué es Josep? Eras una vez un joven llamado Josep que era profesor. Un día, un directivo de una multinacional asiática compró una mina y obligó a Josep y a muchas más personas a trabajar en la mina con malas condiciones, entre ellas miembros de su familia. Pensó que no era tan malo, pero un día su madre cayó enferma por inhalar gases de la mina y pensó que se no eran condiciones para trabajar y que no era necesario sufrir tanto. ¡Qué chuli! ¡Lo quiero! Pero si tu móvil está perfecto. ¡De igual! ¡Esto es mucho mejor! Es verdad, yo también lo quiero. Misterios desvelados de las impresas de móviles. Se ha descubierto que para fabricar los móviles de última generación se está explotando a personas para sacar el coltán de las minas. Mejor no compramos el móvil. Sí, creo que va a ser la mejor idea.